Vamos a hacer contacto en vivo con la periodista de La Voz de América, Nueva York, Celia Mendoza. Buenas tardes, Celia. ¿En qué afecta la salida de Estados Unidos al Acuerdo de París? Muy buenas tardes, Satie. Realmente afecta en términos del mensaje que está enviando. El Acuerdo de París sigue manteniéndose. 195 países estuvieron allí. Solamente tres no lo firman. Nicaragua, Siria y ahora Estados Unidos. Sin embargo, esto no ha provocado que otros países anuncien su salida. Inclusive India y China, los dos productores de monóxido de carbono más grandes con los Estados Unidos, siguen en este acuerdo. Pero lo que sí está enviando es un mensaje fuerte por parte de la administración del presidente Donald Trump de que simplemente va a mantener su política de América primero, que no está interesado en seguir adelante con estos tratados internacionales de la administración del presidente Barack Obama y mantuvo que esta era una decisión puramente económica y que sentía que ese era un acuerdo que no beneficiaba a los Estados Unidos. Pero esto deja una vez más a los Estados Unidos en la parte de atrás, en términos de nuevas tecnologías, energía renovable. Esto lo ha manifestado el presidente Barack Obama, expresidente ahora de los Estados Unidos, quien indicó que de esta manera la administración de Donald Trump se queda atrasada en términos de lo que el futuro va a traer. Celia, ¿en qué se enfocará entonces Estados Unidos de ahora en adelante? Ya que también el mismo Donald Trump ha dicho que quiere hacer de Estados Unidos grande otra vez. Así es, indicó que Estados Unidos seguiría trabajando en energía renovable. Dijo que mantendrían empresas para tener más trabajos. No dio específicos de cómo haría esto para poder mantener un mejor aire más limpio, mantener el agua más limpia, quien indicó sería la más limpia de ahora en adelante. Pero hay algo interesante en este argumento que dio. Dijo que salíamos de este acuerdo, pero estaría dispuesto a renegociar las condiciones para entrar a este acuerdo y que invitaba a los demócratas para que lo hicieran de alguna manera con él. Al mismo tiempo dijo que si no era volviendo a entrar a este acuerdo de París, podría buscar otro acuerdo. Sin embargo, por parte de la comunidad internacional no sabemos que exista ninguna intención de renegociar este acuerdo. Los países que están allí parecen estar dispuestos a mantenerlo, como lo vimos durante la reunión del G7. Estos seis países, menos Estados Unidos, ya afirmaron que seguirían adelante con este acuerdo y se espera que las reacciones se sigan manteniendo. El presidente de Francia anunció que estará hablando y reaccionando frente a esto. Estamos esperando las reacciones de otros países en el mundo, pero realmente esto se queda en las manos de Donald Trump de decidir qué va a suceder. Desde luego, para él esto es una victoria y es una promesa de campaña que le cumple a su electorado más allá del resto de los estadounidenses que apoyaban este acuerdo. ¿Qué ha dicho la oposición, ya que el Acuerdo de París había sido firmado por el gobierno y la administración de Barack Obama? La oposición está en contra de esto. Ellos aseguran que va a poner a Estados Unidos en una posición débil, que lo saca de la plataforma mundial como líderes en innovación y desarrollo y que definitivamente se va en una tendencia que niega los efectos del cambio climático. El presidente Donald Trump no utilizó ese lenguaje el día de hoy, sin embargo, en su cuenta de Twitter y durante su campaña ha negado la existencia y los efectos del cambio climático. Durante su discurso, criticó la reducción a la que se estaban comprometiendo los países. Estamos hablando de una cantidad mínima en centígrados. Sin embargo, los científicos aseguran que estas reducciones, aunque mínimas, tienen un impacto significativo en el planeta. La evidencia de esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Caribe, donde se han formado diferentes fenómenos, en donde la tierra se está hundiendo, en donde las cosechas no están produciendo de la misma manera. Y esto es efecto de un incremento en la temperatura, aunque mínima, cambia definitivamente el proceso de la manera en que se produce la comida, en la que se maneja el agua en los lugares alrededor del mundo. Y esto es algo que en este discurso dejó entrever el presidente Donald Trump, para el que entender la ciencia de esto del cambio climático, no le queda, por lo menos, muy coherente en términos de lo que él espera cumplir para generar trabajos. Celia, sigamos hablando de Donald Trump, pero de la nueva medida que ha adoptado la embajada en Israel, la embajada de Estados Unidos en Israel, no se moverá por el momento. Cuéntanos. Así es, hoy hizo un anuncio oficial, dijo que por los próximos seis meses la embajada de Estados Unidos continuará en Tel Aviv. Él se había hablado de la posibilidad de moverla a Jerusalén. Jerusalén en este momento es una ciudad que está compartida entre Palestina e Israel. Y moverse directamente hasta esta ciudad sería apoyar y darle respaldo completamente al líder de Israel, Benjamin Netanyahu, y también reconocer que este sería territorio israelí y no palestino. Esta fue una promesa que hizo, dijo que cuando entrara a la Casa Blanca cumpliría esta promesa, sin embargo, hasta el momento está buscando que existan diálogos de paz entre Israel y Palestina. Este movimiento, mover directamente la embajada a Jerusalén sería algo que podría provocar a Palestina y evitar que se inicien estos diálogos. Y esta es una de las razones fundamentales para que se haga este anuncio, en especial de que se posponga el movimiento de la embajada. Sin embargo, algunos analistas internacionales aseguran que de hacerlo, también Estados Unidos y la embajada en particular se convertiría en un objetivo militar de terroristas que serían afectados, o que por lo menos se sentirían afectados con este movimiento. Celia, Vladimir Putin ya se refirió en el día de hoy a su vinculación, a la vinculación de Rusia en las elecciones de Estados Unidos del año pasado. Así es, por medio de la televisión rusa, el presidente Vladimir Putin aseguró que él no tenía nada que ver con la situación que en este momento se investiga en los Estados Unidos de la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, agregando que está tratando de restablecer las relaciones entre Rusia y la administración del presidente Donald Trump, y que estaría trabajando para lograr que se restablezcan unas relaciones cordiales, mientras indicó que él no era amigo de Donald Trump, que nunca lo ha conocido, y que Donald Trump tampoco podía decir que era amigo de él porque no se conocían. Y esto es algo que sale en medio de las preguntas que se siguen haciendo alrededor de la administración del presidente Donald Trump, de su yerro y aquellos allegados a la campaña, quienes podrían haberse estado reuniendo de manera secreta con miembros de la administración de Vladimir Putin, y recientemente se ha dado a conocer que inclusive el que es ahora el fiscal general de los Estados Unidos habría mentido y no habría omitido en sus diferentes formas de seguridad reuniones que tuvo con el embajador Sergey Kislyak, quien es el embajador de Rusia en Washington. Bien, muchísimas gracias Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, por traernos todas estas informaciones. Buenas tardes, Celia. Muchas gracias, Susuriel.